Este tema, ven 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 para acá papá Este tema se lo vamos a dedicar a Gonzalito, Gonzalito Con cariño para ti papi Yo también te amo mi amor Este tema es para Gonzalo y Araceli Cuando, no, no, cuando, cuando estábamos por allá gozando la rumba Eran tiempos de Ricardo Genchi, Evitzo Carras, Jesse Jackson, Harold Gamboa, Adrián Macala y Freddy Mejía Este tema nos hizo brillar hace mucho tiempo y con muchos cariños se lo voy a dedicar a hablar a Dios No, es que ya me dio miedo, si me caigo yo también, dime Y me rompo la boca yo Pero suena, pero suena Muérdeme, arañame, haz lo que quieras Pero no me dejes mami No te vayas, mi amor No te vayas, no te vayas Porque se muere, ay que me muero No te vayas, mi amor Quédate Porque se muere mi alma Oye Gonzalo Que noche es aquella Que no volverán Y la bulla de las mujeres Te vayas, mi amor No te vayas No te vayas Porque se muere mi alma Ay que me muero yo Que vayas, mi amor Quédate Porque se muere mi alma No te vayas, corazón Quédate conmigo, amor Mira que si tú te vas Te vayas, me muere el corazón No te vayas, no te vayas Te lo digo de verdad No hagas caso, mi amor Que esto es pura falsedad No te vayas, mi amor No te vayas Porque se muere mi alma Ay que me muero yo No te vayas, mi amor Quédate Porque se muere mi alma Te digo, cariño Que no en finas es verdad No te vayas, corazón Lo dices por molestar No te vayas, no te vayas Te lo digo de verdad No hagas caso, mi amor Que esto es pura falsedad No te vayas, mi amor No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Ay que me muero yo No te vayas, mi amor No te vayas, no te vayas Quédate Porque se muere mi alma No te vayas, corazón Quédate conmigo, amor Mira que si tú te vas Se me muere el corazón No te vayas, no te vayas Te lo digo de verdad No hagas caso, mi amor Que esto es pura falsedad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Ay que me muere, que me baila Que me muere, que me baila Que me muere, que me muere Porque se muere mi alma Y dame mambo Ricardo Genchi Me duelen tus cachetes Cintura, cintura, cintura Ay papá Ay esa niña mía no me quiere Ay esa niña mía no te ama Ay esa niña mía no me quiere Ay esa niña mía no te ama Ay mi vida debo olvidar Porque aquí en mi pecho la llevo clavar Por más que quiero olvidarte mi amor No, no aguanto más Te vayas Mi amor Te vayas No te vayas No te vayas Ay que me muero yo No te vayas Mi amor Te vayas Quédate Porque se muere mi alma Ay esa niña mía no me quiere Ay esa niña mía no te ama Ay esa niña mía no me quiere Ay esa niña mía no te ama Ay la debo olvidar Porque aquí en mi pecho la llevo clavar Por más que quiero olvidarte Ay, ay, ay No, no aguanto más No te vayas No te vayas mi amor No te vayas No te vayas Porque se muere mi alma Ay que me muero No te vayas Chocomil No te vayas Quédate Porque se muere mi alma Y dame mambo Ay Dios Ay no te vayas Ay no te vayas Colé Que lo que pide el bueno Caché la NASA La Arabia El matatón El matatón Oye no No te vayas Rico el aplauso Vuelvo yo, vuelvo yo Esta madre Lo que hace uno para estar cerca de ustedes Ese tema, ese tema no te vayas Es viejo, viejo, viejo Igual que yo Igual así de viejo Tanto Viejo Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo ¿Cuál? ¿Cuál quieren? Caballo viejo Caballo viejo Dime la puerta Adiós ahí esta Gonzalo Gonzalo ¿Será Shai? ¿Vladio? ¿Vladio el patrón dónde está?